La vida de Bechi, o una joven de 29 años, terminó de forma brutal luego de salir de su casa en la colonia Ciudad Renacimiento de Acapulco, Guerrero, para ir a la estética a delinearse las cejas. De acuerdo con el Universal, la joven salió minutos antes de que se desatara una balacera alrededor de las 8 y 40 de la mañana de la noche del 10 de octubre de 2018. Vecinos de la joven comentaron que al momento de iniciar la balacera se tiraron al piso. Para protegerse y los negocios bajaron las cortinas, sin embargo, ella no pudo esquivar la ráfaga y trató de volver a su casa. La maestra de secundaria intentó regresar a su vivienda y en sus últimos instantes agonizó implorando ayuda. A su mamá, los familiares de Bechi trataron de salvarle la vida llevándola al hospital más cercano, pero el personal médico les negó la entrada por miedo a una posible represalia. Al llegar a un segundo hospital, la joven fue declarada muerta por la gran cantidad de sangre que perdió a causa de las balas perdidas. A casi seis meses de su muerte, los vecinos no saben con exactitud quién la asesinó, pero la versión que predomina entre las autoridades es que al momento del tiroteo, ella quedó atrapada en medio de esta guerra entre bandas criminales que operan en la zona. Los familiares de Bechi explicaron a El Universal que no denunciaron el asesinato por temor a las represalias que podrían existir hacia ellos, pues señalaron que es tierra de nadie. ¿Y si levantamos la denuncia y vienen por el resto de mi familia? Nadie iba a hacer nada. A una señora que vendía bolillos la mataron por no pagar la cuota, ¿Cómo iba a pagarla si vivía al día? De acuerdo con Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de La Universidad Autónoma de Coahuila, UAC, en el estado de Guerrero existen al menos 12 organizaciones criminales, Cártel Independiente de Acapulco, Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barredora, Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Los Granados, Los Ardillos, Los Tequileros, La Familia, Michoacana y Los Viagras. Es por esta razón que Guerrero, presume altos índices de violencia así como casos de balaceras. A todas horas, pues los enfrentamientos por el puerto y las zonas turísticas están a la orden del día. Días antes de ser asesinada, Bechi había planeado dos proyectos a largo plazo, el primero sería crear una institución para atender a mujeres víctimas de violencia y el segundo iba a ser un comedor para los niños de la calle, pero tres balas le arrebataron ese sueño. Hasta la fecha la familia pide justicia a su modo y buscará ayuda en otros estados, pues se entiende que en Guerrero será imposible tener el apoyo de las autoridades. Con información del Universal, periódico, central y excelsior fotos del Universal y proceso anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer.